Hola a todos, ¿qué tal están? Mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquina Literaria y aquí yo les hablaré de diversos temas relacionados a los libros. En el día de hoy haré una reseña del libro La Joven Durmiente y el Uso de Nelly Gaiman e ilustrado por Chris Riddle. Este libro es maravilloso, le agradezco un montón a Océano, quienes fueron los que me enviaron esta hermosura del libro. Antes de comenzar con la reseña les voy a desnudar el libro para que lo vean. Este es el papel que tiene, que es como un poco transparente, como pueden ver. Y este es el libro sin la sobrecubierta, tiene una imagen muy muy bonita, de verdad. Y las ilustraciones son hermosas. Les voy a enseñar las ilustraciones. La Joven Durmiente y el Uso trata de una historia parecida un poco a La Bella Durmiente, pero es totalmente diferente. ¿Qué pasa? Que en este libro trata de un reino en el cual la protagonista se va a casar. Entonces, antes de ella casarse, días antes, hay un tipo de plaga o una propagación extraña en la cual las personas se quedan dormidas. Entonces, la mayor parte de las personas del reino, los trabajadores, todo el mundo se queda dormido. Eso a ella le preocupa. Entonces, lo que ella descubre es que 60 años antes, una chica quedó dormida porque se pinchó con el uso de una rueca. Ahora, esa chica todavía sigue dormida, tiene 60 años dormida, pero ahora eso está cayendo muchos daños colaterales y está haciendo que todo parezca un desastre. Entonces, la protagonista, que se va a casar el otro día, dice, no, no me puedo casar por ahora porque tengo que resolver este problema. Así que él va con tres de sus amigos que son básicamente enanos a ir a ese castillo para saber qué está pasando y por qué todo el mundo se está quedando dormiendo. Yo les quiero decir mucho más en la historia porque es muy interesante, se lee súper rápido, tiene aproximadamente 60 páginas, así que lo leí en menos de una hora porque a pesar de ser muy corto, tiene bastantes imágenes como les enseñé anteriormente. De verdad es que, wow, casi todas las páginas tienen imágenes. Entonces, miren por acá también. Es muy, muy interesante. El libro no se parece mucho a La Bella Durmiente porque le cambian muchas cosas. El Gamer lo volvió suyo, hizo lo que hizo con el libro y eso me gustó mucho porque a pesar de que es una historia para niños, también podemos verlos nosotros como sobres y adultos porque es bastante interesante y nunca había leído nada de Nel Gamer, pero este libro sí que me encantó. Además de que me gustó tanto por fuera como por dentro porque como les dije, es una edición preciosa. Nunca había tenido un libro ilustrado, lo cual me trae muy emocionada y básicamente esa es la historia. Trata de una chica muy fuerte, muy valiente, lo cual no se ve mucho en los libros infantiles. Casi siempre pasa que el príncipe de la historia es el valiente por aquí, es totalmente diferente. Y me gustó mucho este libro, se los recomiendo de ustedes. Me reitero mis agradecimientos a Océano por este final. De verdad es que les agradezco mucho. Este libro está en mi corazón. Tiene una edición como una de las más lindas que tengo en mis estanterías. Así que hasta aquí esta reseña. Espero que les haya gustado. Díganme en los comentarios si se ha leído este libro. Díganme qué tal les pareció la reseña, me gustaría saberla. Si les gustó esta reseña recuerden que la pueden compartir con sus amigos, suscribirse al canal y obviamente darle me gusta que eso siempre ayuda. Y también recuerden que tengo algunas redes sociales que son mi Twitter, mi Facebook, mi Instagram y mi blog que siempre estoy pendiente y leo sus mensajes. Y hasta aquí es este video. Muchísimas, muchísimas gracias por vernos y hasta la próxima. Bye.